Buenas tardes, buenas, buenas tardes, bueno, vamos a cerrar el contenido del curso viendo cómo trabajar o cómo afrontar algunos problemas siempre relacionados con el método de separación de variables. Pero si se dieron cuenta en los ejercicios de los últimos días, estuvimos trabajando siempre con condiciones de frontera homogéneas, es decir, siempre teníamos que las condiciones de frontera estaban igualadas a cero y además también teníamos que la ecuación diferencial era no homogénea, es decir, era simplemente la ecuación de la onda o la ecuación del calor y no tenía ninguna función agregada. Pero entonces ahora vamos a ver qué cambios podemos hacer para poder resolver el problema utilizando siempre separación de variables. En el caso de las condiciones de frontera, lo que hay que hacer es meramente un ajuste y en el caso de que la ecuación diferencial sea no homogénea, pues habría que aplicar el principio de Duhamel. Ok, entonces vamos a seguir viendo estas estrategias a través de unos cuantos ejemplos. El primero va, bueno, de hecho, creo que todos vamos a hacerlo así. Si vamos a utilizar como ecuación modelo, la ecuación de la, de difusión, aunque igualmente la ecuación de, de la onda u otras ecuaciones similares a esas pueden, pueden ser, pueden ser, pueden ser aplicados sin ningún problema. Entonces, tenemos esta ecuación diferencial, la ecuación del calor, la ecuación de difusión, con, con estas condiciones de frontera. En X igual 0, bueno, recordemos que el dominio de X es en 0 y L, y T mayor que 0. Entonces, en el extremo izquierdo, en X igual 0, la condición de frontera es una constante T sub 0. Mientras que, en el lado, en el extremo derecho, para X igual a L, tenemos la condición de frontera T sub 1. Y la condición inicial va a ser asimilar a como lo hemos trabajado antes. U de X como 0, igual a fi de X. Entonces, aquí no vamos a resolver completamente el ejercicio, solo vamos a ver cómo tenemos que modificar el problema para lidiar con este T sub 0 y T sub 1. Porque, si nosotros intentáramos hacer el método de separación de variables directamente, nosotros, para las condiciones de frontera, tendríamos una situación, porque tendríamos X de 0 igual a, perdón, X de 0 por T, de T, igual a T sub 0. Entonces, la cuestión es que aquí ya no podríamos decir que X de 0 es igual a T sub 0. No hay una, un argumento sólido para el cual podamos decir, ah, es que este X sub 0 tiene que ser igual a esto. Lo mismo sucedería en el otro lado. Entonces, como técnicamente eso representa un, un problema para proseguir utilizando el método de separación de variables, en realidad lo que vamos a hacer es un pequeño ajuste. Entonces, para la solución, primero, buscamos una solución estacionaria. Una solución estacionaria es una solución que no depende del tiempo. Es decir, buscamos una solución que sea X, U de X coma T, igual a B de X. Entonces, si buscamos una solución de esa forma y sustituimos en la ocasión diferencial, vamos a tener 0 igual a alfa B' de X. Porque la derivada de esto con respecto a T daría 0. Resolvemos esto y nos queda simplemente que B de X sería A más B por X, o AX más B. Y lo que hay que hacer es que la solución de estacionaria que nosotros encontramos tiene que cumplir también las condiciones de frontera. Entonces, vamos a hacerlo así. La primera condición de frontera sería B de 0, porque recuerde, U de X coma T es B de X, así que esto sería B de 0. B de 0 sea igual a T sub 0, pero por la forma de la solución que encontramos, pues entonces eso tendría que ser B. Y por otro lado, B de L, si sustituyo L tendría a L más B, pero D es T sub 0, así que de un solo lo cambiamos por T sub 0. Y esto tiene que darnos igual a T sub 1, por esto de acá. Entonces aquí podemos encontrar el valor de A, y sería T sub 1 menos T sub 0 sobre L. Con lo cual la solución que estábamos buscando, que satisface tanto la ecuación diferencial como las condiciones de frontera, es B de X igual a T sub 1 menos T sub 0 sobre L. Por X más T sub 0. Bueno, ¿Qué vamos a hacer con esto? Resulta que, la solución U de X coma T al problema original está dada por U de X coma T igual a W de X coma T más B de X donde W de X coma T es la solución de y vamos a tener un problema similar al original, pero un poco modificado. La ecuación diferencial va a ser la misma pero la ecuación es en W así que y la ecuación diferencial es la misma. Las condiciones de frontera pasan a ser homogéneas, o sea que en lugar de estar igualadas a T sub 0 y T sub 1 pasan a estar igualadas a 0 y la condición inicial y la condición inicial W de X coma 0 va a ser fi de X como en el problema original, pero menos B de X. Y la razón por la cual este problema es el que nosotros vamos a resolver es que este prácticamente es como los problemas que hemos estado resolviendo los últimos días, condiciones de frontera homogéneas, solo que hay una ligera modificación en la condición inicial, pero eso no es gran problema. Ahora bien, vea que si W cumple o satisface este problema, entonces U definida de esta forma, como acá, cumple o satisface el problema original. Tanto W como B satisfacen la ecuación diferencial. Eso te lo tenemos claro. Ahora veamos con las condiciones de frontera. ¿Qué pasa si yo evalúo en X igual 0? Yo tendría W de 0,T más B de 0. ¿A qué sería igual eso? Bueno, W de 0,T es 0 y B de 0 es T sub 0. O sea que la suma de estas dos daría T sub 0. Así que si definimos U de esta forma, cumpliría la condición de frontera del extremo izquierdo. Ahora, si evaluamos en X igual a L, tendría U de L coma T. Tendría que quedarme T sub 1, pero vamos a ver qué nos queda. W de L coma T también es 0 y B de L es T sub 1. Entonces, tendríamos que la suma de 0 con T sub 1 nos dejaría que U de L coma T se igual a T sub 1. Así que U definida de esta forma, satisface tanto la ecuación diferencial como las condiciones de frontera. Ahora, veamos la condición inicial. Si yo evalúo aquí U de X coma 0, vea que en realidad el B de X siempre va a quedar ahí. Y lo que voy a tener es W de X coma 0. Pero W de X coma 0 va a ser Fi de X menos B de X. Entonces se van a cancelar los B de X y me queda solamente Fi de X, como en el problema original. Así que esta es la estrategia. Buscar una solución estacionaria con la cual nosotros podamos hacer que las condiciones de frontera sean homogéneas. ¿Qué restaría en este problema? Resolver este problema mediante separación de variables de la forma convencional que lo hemos estado haciendo. De ahí solo sumar esa solución con B de X y ya está. Vamos a hacer otro ejemplo. Muy parecido, pero vamos a... Este sería el ejemplo, nada más. Vamos a ponerle dos. Siempre con la ecuación del calor, que va a ser nuestra ecuación para jugar. Pero ahora las condiciones de frontera van a ser mixtas y aparte, no homogéneas. Mixtas es que una condición va a ser de Diriglet y la otra de Neumann. En este caso, el extremo izquierdo va a tener una condición de Neumann. Que la vamos a dejar homogénea. Podríamos no colocarla, podemos colocarla no homogénea, pero vamos a dejarla así. Y la condición del extremo derecho va a ser una condición de Diriglet no homogénea. Y U de X, 0 va a ser Phi de X. Entonces, el procedimiento para este caso va a ser muy parecido. Buscamos una solución estacionaria. U de X coma T igual a B de X. Y veamos a ver si la encontramos entonces. Porque puede llegar a ser que uno no encuentre solución estacionaria. O que la solución estacionaria no quede completamente definida. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a ver. Sustituimos la ecuación diferencial, lo cual nos deja que B' de X es igual a 0. Una vez dividiendo entre alfa, ¿verdad? Con lo cual tendríamos el mismo estilo de solución. B de X igual a AX más B. Y aplicándole las condiciones de frontera, vemos que U de U sub X, o sea, la parcial de U con respecto a X sería aquí. Simplemente B' pero evaluado en 0. Entonces, B' sería simplemente A. Y evaluado en 0 seguiría siendo A. Y dice aquí que entonces A debe de ser 0. ¿Ve? No es ningún problema. La otra condición de frontera es que B' de L sea T sub 0. Pero B' de L es simplemente B. Porque el A ya dijimos que sería 0. Técnicamente sería A L más B. Pero como el A es 0, entonces se va. Nos queda solamente B. Y B tendría que ser entonces T sub 0 para cumplir esto. Por lo cual tendríamos que B de X sería simplemente T sub 0. Y como ya tenemos la condición, perdón, la solución estacionaria. Pues lo que hacemos es solamente un cambio de variable, por decirlo así. Luego. U de X coma T es igual a W de X coma T más B de X. Donde W de X coma T es la solución. De B de X coma T. Y ahora tenemos la parcial de W con respecto a X en 0 y T. Seguiría siendo 0, ya que aquí no tuvimos que cambiar nada. Mientras que W de L coma T pasaría a ser condición homogénea. Y la condición inicial para X coma 0. Lo que tendría es una actualización. Fi de X menos B de X. De nuevo, uno puede corroborar que la forma en la que está haciéndolo o que está construyendo este sistema es correcta. Si al sumar o mejor dicho, si estas restricciones para W junto con lo que sabemos de B satisfacen las condiciones de frontera de U. Entonces, vea que si usted aquí hace la parcial con respecto a X, va a tener UX, WX y B'. ¿Ok? Entonces, en 0 coma T, W nos da 0. Y como B es una función constante, al derivarla me va a dar 0. Así que voy a tener 0 más 0 y eso cumple esta condición de aquí. Ahora con la condición del extremo derecho. Veamos que W de L coma T me da 0 aquí. B de L, como B es constante, me va a quedar T sub 0. Así que tendría 0 más T sub 0. Y eso me va a dejar que U sea T sub 0 y cumple esta condición de aquí también. Con la condición inicial pasa lo mismo. Si yo hago T igual 0, tendría W de X coma 0, que es Fi de X menos B de X. Y si yo le sumo este B de X de aquí, se cancelan y me queda solo Fi de X. Así que U de X coma 0 sería Fi de X. Así que todo está bien. Es una forma de verificar que estamos haciendo bien la modificación o que estamos construyendo bien el sistema para W. Y bueno, esa es básicamente la estrategia. Sin embargo, en el siguiente ejemplo vamos a ver que la estrategia de buscar una solución estacionaria no siempre funciona. Entonces tenemos que ver cómo nosotros podemos ingeniarnoslas o cómo deberíamos de hacer si la solución de estacionaria no funciona. Entonces agarremos siempre la ecuación de la onda. Pongamos esta condición de frontera. U de X en 0 coma T. U de X en 0 coma T que sea A. Y U de X en L coma T que sea B. Con condición inicial U de X coma 0 igual a Fi de X. Entonces nosotros siempre vamos a buscar primero una solución estacionaria porque es la más sencilla de buscar. Entonces el problema es que puede que haya o no haya solución estacionaria. Ok, entonces queremos que U de X coma T sea igual a B de X. Entonces esto nos va a dejar nuevamente que B de X, B' de X sea 0. Con lo cual obtenemos como solución B de X igual a AX más B. Aunque aquí tengo que cambiar los nombres de las constantes porque ese A ya está siendo utilizada acá. Entonces voy a dejarlo así en minúscula. AX más B. Entonces vea qué pasa aquí. BX en 0. Me va a dejar el valor de A. Y resulta que U de X en 0. Esto me tendría que quedar el valor de A mayúscula. Ok, entonces A es igual a A mayúscula. Perfecto. Ahora B de X en L. Si yo derivo esto me sigue quedando A. Ok, y a ver, a ver si no estoy haciendo bien. Ah, sí. Y bueno, esto significa que debería quedar igual a B. Entonces aquí hay dos situaciones. Uno puede ser que A y B sean diferentes. Y en ese caso pues no hay solución estacionaria. O puede ser que sean iguales. Y en ese caso lo que tendríamos es que B de X sería igual a AX más una constante B donde esta constante B no está determinada. En cualquiera de los dos casos no nos sirve como solución estacionaria porque no sabemos el valor de B. Ok, entonces significa aquí que la solución estacionaria no nos funcionó. No nos funciona buscar una solución estacionaria. Entonces lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Como no funciona. Buscamos una solución particular. Esa solución vamos a llamarla P de X, T. Y tiene que ser de la ecuación diferencial y las condiciones de frontera. Ahora, el detalle está en que entonces y cómo encuentro esa solución particular. No tengo para ofrecerles un método que funcione siempre. Sin embargo, podríamos intentar sugerir una forma. Ya vimos que una ecuación de la forma AX más B no nos sirve. Entonces podríamos empezar proponiendo. Una ecuación siempre polinomial, pero de un grado más alto. Ahora bien, como tenemos que hacer que también dependa de T, obviamente una opción es dejarlo así. Pero también podríamos hacer que construirla de esta forma. ¿Y por qué de esta forma? Bueno, básicamente porque. Si se fijan aquí hay una separación de variables, pero en términos de suma. Esto depende de X y esto depende de T. Y antes de eso, por cierto, que está mal, es X, T. Entonces, la cuestión está en que si yo hago este tipo de separación. Este lado de la derecha me va a quedar solo dependiendo de X y el lado de la izquierda me va a quedar solo dependiendo de Y. Perdón, solo dependiendo de T. Entonces, yo tengo que procurar que en el lado izquierdo yo tenga. O bueno, la cuestión es que en este, para esta cuestión en particular, la idea de poner un C por T. Es adecuada, es razonable, porque cuando yo derive con respecto a T voy a tener una constante aquí. No voy a tener algo que dependa de T. Y si yo derivo dos veces con respecto a X, esta propuesta de un polinomio cuadrático casi completo, porque falta el término constante. También sería útil porque al derivar dos veces obtendría una constante. Así que podría tener una igualación de constantes. Lo que estamos buscando es que como vamos a agregar más cosas, la ecuación diferencial nos tiene que aportar una ecuación para poder encontrar los parámetros A, B y C. Porque las condiciones de frontera solo me arrojan dos ecuaciones. Podría encontrar entonces dos variables. La tercera ecuación tiene que salir entonces de la ecuación diferencial. Entonces buscamos una forma en la que una elección debe sea lo suficientemente razonable para que con cierta elección de constantes se satisfaga la ecuación diferencial. Entonces aquí el razonamiento para dar con esta propuesta es algo que cuando se derive con respecto a T sea constante y que cuando se derive dos veces con respecto a X también sea constante. Y de ahí surge esto. ¿Por qué no agregamos un término aquí con un más D? Porque no tenemos una cuarta ecuación como para encontrarla. Así que proponemos una de esta forma y esperamos que encontrar. Si no encontramos, pues habría que buscar otra de otro tipo y ya sería bastante más complicado. De repente habría que tener esa visión de siento que esta va a funcionar. Entonces, por eso les digo, no hay una estrategia general para proponer esta solución particular, sino más allá de observar la ecuación y ver cómo obtener tres constantes para que dos sean resueltas a través de las igualdades y la otra surja de la ecuación diferencial. Es lo más cercano a una estrategia que puedo armar solo con estos datos. Bien, entonces, para que B satisfaga la ecuación diferencial, tendríamos que la derivada con respecto a T, o sea, C, sea igual a alfa por la segunda derivada con respecto a X, o sea, 2 por A. Entonces, fíjense que aquí tenemos una relación. C es igual a 2 alfa por A. Hay una relación entre las constantes C y A que están por determinarse. Ahora debería de poder resolver para las otras dos ecuaciones utilizando las condiciones de frontera. Ok, entonces. Veamos que. Primero ocupamos B, la derivada de B con respecto a X. Así que calculemos esto. Sería 2AX más B. El término de C por T seguiría. Entonces, aquí, BX en 0,T sería simplemente B. Y esto es igual a A. Ok, ya tenemos una de las constantes. Veamos la otra. B de X en L,T. O sea, tendríamos 2AL más A mayúscula porque B es igual a A. Y esto tiene que dar igual a la constante B. Entonces, de aquí podremos despejar para A y obtener B menos A sobre 2L. Y esto implicaría, haciendo la sustitución para C, que tendríamos alfa por B menos A sobre L. Y ahí tenemos las tres constantes en términos de parámetros definidos. Que son B menos A, B y A están dados por las condiciones de frontera. Y el alfa, este es una constante de la ecuación diferencial. Ahora, antes de proseguir, que ya es el último paso que vamos a hacer. Si estas condiciones de frontera fuesen, por ejemplo, unas funciones de T, lo cual es perfectamente válido porque aquí podría depender de T, entonces hay que intentar también construir la solución particular de forma que satisfaga las condiciones de frontera. O sea, que no solamente va a bastar un análisis de las condiciones, de las condiciones, o mejor dicho, de la ecuación diferencial, sino también de las condiciones de frontera. Entonces se vuelve un poco más elaborado. Y mucho menos ahí habría una estrategia de cómo encontrarla. Pero tendría que ser algo que, al derivarlo con respecto a X, sea una función de T con ciertas características. Hay que ver cómo sale. Pero lo que sí sería seguro es que si estas condiciones de frontera dependen de T, ahí ni siquiera busquemos solución estacionaria. No va a tener sentido buscarla. Entonces, si dependen de T, pasemos de un solo a intentar encontrar una solución particular. Y bueno, por lo que B de X coma T sería A, o sea, B menos A sobre 2L por X cuadrado, más A por X, más C que es alfa B menos A sobre L por T. Así, U de X coma T, la solución del problema original, va a ser W de X coma T más B de X coma T, donde W de X coma T es la solución del problema. WT igual a alfa WXX. Las condiciones de frontera ahora serían homogéneas. Y la condición inicial W de X coma 0 sería FI de X menos B de X coma 0. ¿Ok? Realmente la... para si tienen alguna duda de cómo les va a quedar la condición inicial para W, podrían de hecho despejarla aquí. Tendrían U menos B. Entonces, luego evalúan en T igual 0, le da U de X coma 0, que en este caso es FI de X, menos B de X coma 0, que es esto. Y ya. Esa es como la forma de saber cuál es la condición inicial, haciendo el despeje. Si usted gusta, también puede hacer la verificación de que las condiciones de frontera al momento de... Si W cumple estas condiciones de frontera, entonces las condiciones de frontera de... O mejor dicho, esta solución propuesta, esta U, va a satisfacer las condiciones de frontera del problema original. Es algo que se podría verificar. Pero bien, esa es la forma de adaptarlo. Ok. Y ahora, pues, vamos a revisar qué pasaría si lo que tenemos es una condición de frontera. Perdón, a ver, ¿qué estoy haciendo? Ahí está. Sí, la... Tenemos condiciones de frontera de cualquier tipo. Aquí no afectan las condiciones de frontera, pero sí tenemos una ecuación diferencial no homogénea. Entonces, aquí es donde vamos a utilizar el principio de Duhamel. Este principio nos dice que para resolver este problema, que es la ecuación diferencial, pero agregándole un término no homogéneo, es decir, un término que dependa de X y de T, pero que no involucra las derivadas de U. Eso sería un término no homogéneo. con ciertas condiciones de frontera que pueden ser o no así como las estoy colocando aquí. En este caso, escojo el caso más simple que es de las condiciones de frontera homogéneas, pero si no hubiese homogéneas, entonces podríamos aplicar el proceso de arriba para primero transformar las condiciones de frontera y luego resolver utilizando el principio de Duhamel. O, de hecho, podría ser que podríamos aplicar primero el principio de Duhamel y luego las condiciones de frontera. En este caso, creo que el orden no afectaría, pero vamos a ver en el desarrollo qué resulta más conveniente. Entonces, trabajémoslo primero así. La condición inicial va a ser la misma. U de X coma 0 igual a Phi de X. Entonces, ¿cómo resolvemos este, este sistema? Tenemos que elegir U de modo que sea V de X coma T más W de X coma T donde W de X coma T es la solución de este sistema. Bueno, no, un sistema en sí es el problema como tal. W de X, X misma condición de frontera con condición inicial F de X. O sea, resolver el problema como si no hubiese un término no homogéneo aquí, obviando esa F de X. Esa va a ser la solución de W. O sea, el problema de la ecuación diferencial no homogéneo. Y vamos a agregarle otra solución. Si recuerdo de ecuaciones diferenciales ordinarias, en algún momento cuando teníamos ecuaciones diferenciales no homogéneas, el proceso era resolver la ecuación homogénea y luego sumarle una solución particular. Es el mismo principio aquí. Resolvemos para la ecuación homogénea, eso es W de X coma T y ese W de X coma T que aparece arriba es la solución particular. Pero esa solución particular se puede construir de forma de forma de cierta forma elaborada. Bien.